Necesito hablar con usted urgentemente. De ninguna manera. Yo no tengo nada que decirle. En cuanto me escuche, va a cambiar de opinión, se lo aseguro. Tía. Perdóname por no haber estado a tu lado en tus últimos momentos. Tal vez nunca te dije lo mucho que te quiero. Pero para mí fuiste un padre. Un amigo. Un guía. Siempre. Siempre vivirás en mi corazón, tío. Entonces continúa tu vida sin ninguna inquietud. Sin ninguna angustia. Porque yo me hago a un lado. ¿Estás segura? Sí, sí estoy segura. Tú y Fernando y José pueden ser felices juntos con ese... con ese hijo que esperan. Pobre estúpida. ¡Qué sorpresa tan agradable! Vine a ver a Erika. No tienes por qué ser así conmigo. Por lo menos hazme creer que también vienes a saludarme. ¿Cómo te has sentido? Ay, muy débil. Mareada, decaída. Nunca pensé que un embarazo sería así. ¿Quieres que... que te acompañe el doctor? No. Lo que quiero es que te quedes aquí. Conmigo. Te haré compañía un rato. No. Yo quiero que te quedes para siempre. Eso no puede ser, Fedra. Y tú lo sabes. ¡Fernando, José! ¡Fedra! ¡Fedra! ¿Qué no lo tienes? ¡Fedra! ¿Qué te pasa? Yo sé qué hacer. Fue un duro golpe para él. Debe sentirse confundido. Pero yo sé que te quiere mucho. Y tú a él también. Estoy segura que tu amor, o el amor de los dos, logrará vencer esta dificultad. Y cualquier otra. Yo no estoy tan segura. Tengo miedo de que busque otra mujer. Chiquita, ya. Ya estoy aquí. Les traigo noticias. Mañana mismo me operan esta cicatriz. Mañana. ¡Fedra! 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 ¡Fedra!